Bienvenidos, amigos de La Matraca, a este debate en el cual tenemos algunos de los candidatos que están deseando llegar a Zapote bajo cualquier circunstancia. Chema, Villalta, Vivian Quesada y Fabri. Presente. Vamos a continuar con la presentación. Empezamos con usted, Fabri. Ya sabe, conciso, porque al acabarse el tiempo suena esta alarma. Ya sonó la alarma. Ya sonó. Sigo yo. Sigo yo. No, 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 doña Vivian. Era solo un ejemplo. Continuamos con usted, Fabri. Bueno, si me permiten, puedo empezar con una canción. No, 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 no. Bueno, bueno, la guardaré para la próxima. Yo soy Fabricio Alvarado. Soy candidato a la presidencia. Secret cantante y en este caso pulseando la presidencia. Sin interrupciones, por favor, Chema, tarjeta amarilla para usted. Adelante, continúe, Fabricio. Soy el candidato que viene con valores. Ajá, vemos, yo pensé que el de los valores era Figueres. A la pucha, muchas gracias Estimado Villalta Sí, pero el de los valores en el banco Con todo el harinal que tiene este señor No se burle, señor, no se burle No se burle, señor La calma, silencio Continúe Fabricio, adelante Les decía que en mi partido Queremos llevar a Costa Rica a buen puerto Fabri, vea, si usted ocupa Yo estoy haciendo unos tours buenísimos A Punta Arenas y a Limón Bien buenos Y baratos Claro, gracias doña Vivian, lo que quería decir es que en nuestro partido Ay, vieras que lindo Ahí va Giovanni, todo contento En el bus, tocando la guitarra Lo más lindo, como no canta lindo ese hombre Por cierto, Fabricio ¿Cuándo vas a mi programa? ¿Cuándo? Se le acabó el tiempo, Fabricio Eso es culpa del PAC Páguenle a la caja, que le paguen a la caja En un eventual gobierno mío No se le acabaría el tiempo a nadie Vamos con doña Vivian Preséntese, por favor, adelante Ay, qué emoción Ahora sí me toca a mí Gracias, buenas noches Soy Vivian Quesada Periodista Periodista y todóloga O sea, hace de todo Efectivamente, don Chema Efectivamente Y si necesita asesora Me avisa Recuerde que también soy chef Y aunque ustedes no lo crean También es candidata Eso es lo mejor Bien, se nos acabó el tiempo Esto fue todo por hoy En el debate de la matraca Quedaron muchísimas cosas por hablar Pero bien Es el final No, no, don Jerry No Una recomendación Aquí Aquí faltó algo ¿Qué falta, doña Vivian? Bueno Para la próxima Pueden traer a Alonso Solís A ver si hay representación De los mariachis Aquí Cierto Cierto Que no poder duro